El bienestar de la felicidad Incorpore, incorporado o con muchos poros Sano es sano, que es sano las bojas, que eso es malo Tienes que expandir más el amor Y la propia palabra ya lo dicta Los A de Hay que expandir el amor M de O de Y la Y es que nos estamos preocupando demasiado Por el dinero, por el amor El otro día un amigo mío, un japonés Y me dijo Me pusieron una tortilla Unas papas bravas Un vino tinto Digo, pero eso no es un japonés Dice, sí, cuando me trajeron el ticket me tuve que hacer el harakiri Bueno, yo una vez fui al médico Le dije que Pues eso, que tenía 15 años Y que lo iba a tener durante todo un año Que si eso era muy grave Y me dijo Pues sí, tiene pintas de que esto va a ser muy grave Pero la juventud se cura con la edad Aún así te voy a enviar al especialista Me dijo Entonces el especialista me diagnosticó gilipollez profunda Y me receptó un par de hostias cada 8 horas Pues venía un practicante Antes te ponían la inyección en el culo Pues este venía a darme las dos hostias y me hacía Y desde entonces puedo ver un partido de tenis perfectamente Los plátanos tienen tritofano Entonces se le va a los estados basales de serotonina Y a los monos Por eso se están deshuevando todo el día Toma mucho Venga, ¿quién tiene hambre? Habla una especie dentro de los monos Que se llaman los bonobos Y los bonobos cuando tienen algún conflicto en la manada Toda esa agresividad La canalizan a través del amor también, del sexo Y yo creo que tendríamos que aprender un poco de los bonobos Por ejemplo, cuando te dice uno Oye tú, que me debes 50 euros No te preocupes Toma 30 y vete bajándote los pantalones Que te doy el resto Vamos demasiado a los bares Y entonces el otro día yo fui al bar Y le dije una caña Hice depresión Y digo no, alcoholismo Bueno, y es que realmente nos tenemos que cuidar la dieta Yo, por ejemplo, soy vegano Que soy de las Vegas, vamos Agua tabuluga para el dambú En serio, sí, soy vegano Lo que pasa es que soy vegetariano independiente Esto que significa que cuando ponen jamón de 5 gotas gratis me lo como Porque una cosa es ser vegetariano y otra gilicollas Un ser diría Creo que tenemos que cuidar el medio ambiente Pero yo me hago una pregunta ¿Qué pasa con el otro medio? Bueno, y es que realmente estamos perdiendo esa empatía Tenemos que ser más amables con la gente Os voy a contar una fábula A ver si con la simbología lo pilláis Lo captáis Érase, hola niñitos y niñitas Érase una vez un conejito Que estaba por ahí melodeando debajo de un árbol Y había un pajarito allí encima del nido Y empezó a llover y a llover y a llover Y el conejito le decía al pajarito Por favor, pajarito, déjame cobijarme ahí en tu nido Y el pajarito, no, no Que yo no te conozco, no sé quién eres Es extraño Y empezó a llover Ese era el diluvio universal Y venga, y uuuh Y el conejito, hombre, por favor, hombre Déjame, venga, que no te voy a hacer nada Bueno, total, que eso se puso Que vamos, con la barca y todo Y ya en extremis le dice Venga, hombre, déjame Y le dijo el pajarito Que no, que no y que no Morales Cuanto más mojado se pone el conejito Más duro se pone el pajarito Y necesitamos más poesía en nuestra vida Ya, ya cortó, decía que Que la poesía es indispensable para la vida Pero se hacía una última pregunta que decía Aunque no sé para qué Pero yo os voy a dar una conclusión Porque no es lo mismo decir Vaya traje que enfatiza tu figura Y ensalza tu belleza Que decir Vaya tetas tienes, maja O, como estamos en la de la igualdad Vaya paquete tienes, hijo mío Y es que sin amor vamos a enloquecer Pero yo el otro día es que me dejó mi novia Además me dejó por su marido Es algo peculiar No, no, no creáis que soy de esos Que me quedo en casa No, no, no Vete primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Y me fui a Burriana Y encontré una chavala al de la OT Y le dije Haz conmigo lo que quieras, nena Cada color de tu piel es mío Y es que ella, ella Ella, ella Ella es un volcán Muy bien No hay nadie de las gae, ¿no? Porque si no, no se va a crujir Esto es el recopilatorio de la unión Fue un taintive love Fue falso amor Pam, 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 pam Porque la vi con otro chaval O con otra chica Porque ahora hay que hacer todo igualdad y tal ¿Y por qué? Y entonces cuando la vi con otro le dije Fueron los celos Y no yo Y realmente es que Sin amor Yo voy a enloquecer Sin amor Y me querían hacer un análisis De Xemén Entonces me dieron un frasco Y que no hubo manera No, no, no Espera, espera, espera Que no hubo manera Mi mujer con la mano No hubo manera Mi suegra con la boca Y no hubo manera La vecina con el ¿Qué niños? Porque se están tapados los ruidos La vecina con el guante de seda Y no hubo manera Que no hubo manera de abrir el frasco Oye Estoy en el paro Tengo aquí como una especie de moratón Me ha salido Otro médico me dijo Que era porque Que me había salido Desde que no trabajo ¿Por qué no trabaja? Y una mierda Yo tengo muchas habilidades Pero las tengo ocultas Vale, es que yo conozco a alguien Que podría contratarle Por mil euros Y un poquito más adelante Le pagaría dos mil Bueno, pues ya venderé Un poquito más adelante ¡Suscríbete al canal!